Continuamos este recetario de las recetas más típicas elaboradas con espresso con el capuchino. Capuchino, una receta que consta de un espresso con leche donde el 30% es café, es espresso, el 70% es leche y dentro de ese 70% de leche tenemos más de un 10% de crema. Una de las características texturales más importantes del capuchino siempre es la densidad. Durante el primer minuto, minuto y medio que lo estamos tomando es una bebida densa donde no distingues entre líquido y crema, ¿de acuerdo? Y dentro de ese 70% de leche tenemos más de un 10% de crema de leche. Ahí pesamos nuestro origen, un poquito más de cremaje, por favor. Tampeamos, purgamos un poquito. Empezamos la extracción de espresso y tenemos aquí la leche ya ready. Muy bien chicos, tenemos ya nuestro espresso extraído, vamos a disponernos a cremar la leche. Muy bien, vamos a terminar de elaborar nuestro capuchino. Y aquí tenéis, chicos, que aproveché. Aquí, perdón.